Bien, para terminar, tal vez podríamos hablar un poquito en español. Sí, lo que a mí me pasó, le podría pasar a cualquiera, mañana podría ser su hermana, su hija, su mamá, así de la nada, porque necesitan un culpable, porque necesitan una persona para llenar un hueco en un expediente o para poder lucir en ese entonces la AFI o la policía, la PSP, mañana, de decir, miren, hay una banda de secuestradores, pero nosotros sí pudimos luchar contra ellos, sí pudimos rescatar, sí pudimos, pero eso se ve todos los días. Hay muchos casos como el mío, muchísimos, demasiados, todos los días, tomando el caso de Jacinta, tomando el caso de las dos indígenas que quedaron en la cárcel, se trancharon a 21 años, tomando el caso de esa mamá en Ciudad Juárez, madre de dos jóvenes que fueron matados en esa matanza tan horrible, y esa señora que se unió con la mamá del presunto homicidio que agretaron igual, de la misma manera, torturado, lo arrestan porque ahí estaba, porque ahí necesitaban a alguien para cumplir, para poder salir y decir, miren, cumplimos, así nunca se va a acabar la delincuencia, nunca, así nunca se va a acabar el secuestro, la inseguridad, el narcotráfico, llámese como se llame el delito, o sea, están rellenando las cárceles de inocentes, fabrican pruebas, yo quisiera saber, mientras toman tanto tiempo a fabricar culpables, a fabricar pruebas, a tratar de ser coherentes en sus pruebas fabricadas, pierden tiempo y mientras hacen eso, no decen nada para la inseguridad, nada. Yo creo que se deben de tomar todavía más tiempo en fabricar culpables, porque ahora están los buenos, pero siguen haciendo lo mismo, y yo creo que realmente hay que hacer algo, hay que hacer algo para que cese eso, y a todos nos conviene, a los mexicanos les conviene para más seguridad, para que no tomen el riesgo mañana de que le pase a alguien de su familia, eso sería lo que yo les quisiera decir.